A los chicos y a las personas La carroza número 4, esperad un minutito por favor La carroza número 4, esperad un minutito por favor La carroza número 4, esperad un minutito por favor La carroza número 5, esperad un minutito por favor La carroza número 5, esperad un minutito por favor La carroza número 5, esperad un minutito por favor La carroza número 5, esperad un minutito por favor La carroza número 5, esperad un minutito por favor La carroza número 5, esperad un minutito por favor La carroza número 5, esperad un minutito por favor La carroza número 5, esperad un minutito por favor La carroza número 5, esperad un minutito por favor La carroza número 5, esperad un minutito por favor La carroza número 5, esperad un minutito por favor La carroza número 5, esperad un minutito por favor La carroza número 6, esperad un minutito por favor La carroza número 5, esperad un minutito por favor La carroza número 5, esperad un minutito por favor La carroza número 6, esperad un minutito por favor Aquí llegó bala, bala, bala El show va a comenzar, ya llego, ya llego Les traigo, bailar, bailar En sana diversión, bailar, bailar Ya vi muy sin cambiar, ya ven, ya ven El show ya comenzó Muy buena imagen, aquí nuevamente para hacernos divertir sanamente Aquí llegó bala, bala, bala El show va a comenzar, ya llego, ya llego Les traigo, bailar, bailar En mi repertorio Bala, bala Ya vi muy sin cambiar, ya ven, ya ven Ya, 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 ya El show ya comenzó Ya llego Bien 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 Amor y alegría Eh, 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 eh Bien, Miguel, voy a comenzar con el tu amor, también. Miren, es un show de pieza, si raro de pieza pareza, entre luz y color, una jugada sin parar. Ven a pasarnos genial, que si no un día faltar, que no se sienta hasta más. Ven a pasarnos genial, que si no un día faltar, que no se sienta hasta más. Ven a pasarnos genial, que si no un día faltar.